Introducimos una serie de novedades con respecto a los campamentos que se han celebrado otros años. En primer lugar, aun pudiendo, por el nivel en que estamos, tener un aforo mayor, el aforo de los campamentos es del 50%, para garantizar todas esas medidas de seguridad. En los campamentos serán grupos burbuja de 11 personas en cada uno de esos grupos burbuja. El campamento que más participantes tiene son 55 participantes. Con lo cual es fácil redistribuir entre todos esos grupos burbuja. Será obligatorio el uso de la mascarilla, sobre todo cuando no se pueda mantener esa distancia de seguridad. Y a los menores se le tomará la temperatura, como mínimo, dos veces al día, para que estén controlados por si acaso en algún momento pudiera saltar algún caso. Y lo más importante, en colaboración con Cruz Roja, me acompaña aquí su presidente, estamos realizando test de antígenos a todos los menores que se van. Los campamentos de la Junta los realizamos nosotros de manera gratuita, los campamentos que salen desde aquí de Valladolid, con Cruz Roja, y los campamentos privados que están inscritos en el IRIS, uno de los requisitos obligatorios para que se pudieran celebrar estos campamentos juveniles, es que tenían que realizarle esos test de antígenos a los menores antes de que se fueran. ¡Gracias!